En el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, ciudadanas de la zona invitaron a la población femenina interesada en aterrizar proyectos productivos y de apoyo para su economía familiar a que se unan y consoliden la iniciativa Baje el Nombre, Mujeres Emprendedoras Ciudadanas Productivas. Yo sé lo que es a veces que no te abran las puertas, que tú necesitas sacar a tus hijos adelante, sé lo difícil que es y la idea surgió precisamente para poder dar la mano a las mujeres que se sientan apoyadas, que se sientan que pueden salir adelante y que no están solas. Esa es la función que yo hago, es verificar dónde están los programas, poder acercar a ellos, facilitárselos y por si alguna cuestión o algo que una de ellas no pueda entrar a ese programa, lo que es mi trabajo es buscar la manera que nos pueda facilitar una donación de los instrumentos que ella necesita para poder empezar su negocio. Tenemos el respaldo ahora del regidor Miguel Pérez, que es una persona muy humanitaria, en cuanto yo le platiqué lo de mi proyecto, él precisamente me dijo que sí, que sí, que daba el apoyo y pues eso me motivó más a seguir adelante, a empezar a crear más ideas para este negocio, traer cosas novedosas. Explicaron que la idea nace de su misma experiencia de afrontar dificultades familiares como mujer y la necesidad de salir adelante ante la falta de oportunidades laborales, por lo que a un año de gestionar apoyos se ha logrado el respaldo que permitirá consolidar el trabajo para el impulso de emprendedoras que se unen a esta causa, por lo que ya diseñan herramientas de página web, medios virtuales, talleres y demás capacitación que fortalezca su objetivo. Ahí manejan desde comida, venta de ropa, ventas de catálogo, artículos de limpieza, de belleza, de todo tipo, de lavandería, de estética, alrededor ahorita hay como del primer grupo son 30, pero se están integrando 30 más en este caso, ajá, de ahí se juntan en el grupo, ya sea los martes o los jueves y se hacen la reunión completa y ahí se exponen, ajá. Sí, se le hacen la invitación a toda la gente que quiera realmente emprender un negocio, o sea que tenga toda la intención de salir adelante, ¿ah? Como mujer, este, positiva, se le invita a que forme parte de nuestro grupo de mujeres emprendedoras, ¿sí? No, no, nada difícil, es cuestión de querer. Noticieros, Canal 9.